Volvamos a lo nuestro en Expo Artesanías 2021. Para mí significa como renacer porque ya hacía falta volver porque de todas maneras esto para mí la artesanía ha sido de toda mi familia, vengo de mis ancestros, va por quinta generación la artesanía, mis abuelas, mi madre, mi persona, mis nietas y ahora hasta mis nietas, mis hijas. Entonces para mí es como renacer. Algo muy grande es significado para mí porque en la feria virtual no nos fue nada bien, no hay como lo presencial porque de todas maneras la gente que ya nos conoce, nos busca, encuentran el producto que necesitan, no es lo mismo que mirar un producto virtualmente. Entonces ha sido muy muy grande la maravilla haber vuelto a la feria porque nos encontramos entre artesanos, entre compañeros, eso nos hacía falta porque ya era mucho encierro y también he encontrado mis contactos, mis clientes. Entonces ha sido algo maravilloso volver a la feria y me ha ido, gracias a Dios, muy bien. La invitación sería para toda la gente que venga, todos los extranjeros, colombianos, lo que sea, que vengan y nos visiten, que visiten la feria, que hay diversidad de artesanías del departamento de Boyacá, de todos los departamentos hay diversidad de artesanías, entonces que nos visiten, que encuentran muchas cosas para mirar, para que lleven, productos decorativos, utilitarios, hay mucho mucho que mirar y mucho que llevar. Donde descubrirás las historias detrás de las artesanías que nos conectan con el origen. Te esperamos del 7 al 20 de diciembre en Corferias.